La jueza Patricia Flores aceptó la solicitud planteada por el abogado de Juan Carlos Obando de cerrar el caso penal de su patrocinado, el militar retirado Héctor Mario López Fuentes, fallecido el pasado 18 de octubre. La jueza Carol Patricia Flores aceptó la solicitud del abogado defensor Juan Carlos Obando de cerrar el caso penal de su patrocinado, el militar retirado Héctor Mario López Fuentes, quien falleció el pasado 18 de octubre en el Centro Médico Militar. La responsabilidad penal se extingue por la muerte del sindicado y el artículo 32 del Código Procesal Penal, también en el numeral 1, establece que se cesa la persecución penal por la muerte del sindicado. Esta representación de ninguna manera acepta que hubo responsabilidad penal alguna de mi cliente, sin embargo, esa es la figura que procesalmente se adecua a nuestra petición, es decir, el cese o extinción de la responsabilidad penal. Esto se planteó en una audiencia que inició a las ocho y media de la mañana en el juzgado de mayor riesgo A y la señora juez asilo decreto la cesación de la persecución y de la responsabilidad penal de Héctor Mario López Fuentes. Según Obando, su patrocinado López murió por un fallo multiorgánico. Desde su captura en el 2011 sufrió de varias enfermedades. La causa de la muerte, según reporta el certificado de defunción extendido por un médico del Centro Médico Militar y que también consta en el certificado de defunción del RENAP, establece que fue una falla multiorgánica, obviamente derivado de los padecimientos de los diferentes tipos de cáncer que él padecía. El militar retirado López Fuentes fue acusado por el MP por hechos cometidos durante el conflicto armado interno. Con el deceso, la ley establece cerrar el caso penal de una persona señalada de uno o varios delitos. Con el deceso, la ley establece cerrar el caso penal de una persona señalada de uno o varios delitos.